El hospital en estos últimos tres meses ha incorporado también 20 camas ortopédicas. Estamos reemplazando las camas que eran de 1980, de cuando empezó el hospital. Bueno, todas las que se van, muchas eran rígidas, ahora todo lo que vamos comprando se van comprando camas ortopédicas. Se adquirió una central de monitoreo para la UTI de adultos. Se compraron tres camas eléctricas, con las cuales ya llegamos de las diez camas de terapia intensiva, ya tenemos nueve nuevas. O sea que queda una sola por reemplazar, que a corto plazo esperemos conseguirla. Compramos una mesa de cirugía, con lo cual se ha terminado, junto con una sialítica, que es la iluminación para cirugía, con lo cual quedó completo el equipamiento de quirófanos. Se compró un broncofibroscopio que no tenía el hospital. Todos esos estudios se iban afuera del hospital, que esos pacientes ahora ya no se derivan y lo estamos haciendo en el hospital. Y renovamos dos respiradores en UTI de adulto, dos en UTI pediátrica. Y hemos empezado a trabajar con diálisis del hospital. Diálisis, bueno, tenía toda la maquinaria vieja, así que hemos logrado ya incorporar la primer máquina nueva por 866 mil pesos, de los cuales, bueno, en el transcurso del año ya tenemos proyectado tener dos más. Toda esa inversión realizada que llegó en los últimos tres meses es por un total de 6 millones 531 mil pesos. Esto es mixto, o sea, prácticamente la mayoría es con recursos propios del hospital, es decir, lo que el hospital va facturando a las obras sociales, eso queda como recursos propios. Esos recursos propios, si bien nosotros tenemos que pedir autorización al ministerio para gastarlo, una parte de recursos propios y otras cosas que nos va aportando el ministerio.